La Universidad del Magdalena socializó los objetivos del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano CEPEC propuestos para el 2022, en aras de continuar efectivamente con las actividades de monitoreo adelantadas en el país de la mano de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. La UNAB es nuestro aliado estratégico más importante, también reconocemos el CEPEC como nuestro proyecto de extensión también más importante, no solo en la actualidad sino en toda la historia de la universidad. Se refiere a darle continuidad a actividades de monitoreo que ya se vienen efectuando, como es lo que tiene que ver con pesca de consumo, desembarco de industriales, comercialización de productos pesqueros, producción de ornamentales, banco de fotografías. Dentro de los objetivos plasmados para la vigencia actual se plantearon novedades como el fortalecimiento del banco de imágenes, la certificación de dos nuevas operaciones estadísticas ante el DANE y la realización de capacitaciones transversales. Es un complemento importante para la información del CEPEC en todo el área del Caribe en acuacultura. Así que cada día vamos enriqueciendo este sistema. Igualmente este año tenemos programado continuar con nuestras certificaciones ante el DANE para poder tener un sistema cada vez más eficiente. Otra novedad consiste en establecer una metodología para estimar la producción de acuacultura del país. Unimagdalena a través de sus grupos de investigación completa 10 años trabajando articuladamente con AUNAP en la recolección, análisis y difusión de información estadística, donde surgen indicadores de relevancia en términos biológicos y económicos que permiten el ordenamiento de los recursos pesqueros en Colombia. Aún más incluyente e innovador.